de las Fuerzas Armadas. Queremos criticar el editorial de Fritz Dubois del diario Perú 21. Fritz Dubois, ¿quién es? Es el director ahora del diario Perú 21. Ahí tiene su editorial, 15 minutos de fama. Muy bien, Fritz Dubois es un personaje bien vinculado al modelo neoliberal y en la pluma de César Lévano, lean también el editorial de César Lévano que les recomiendo, habla de que Fritz Dubois es un personaje que tiene intereses muy claros, ¿no es cierto? Muy claros con AFP. Dice claramente César Lévano, Jaime Cáceres no es empresario, es hombre de seguros y director junto con Fritz Dubois de la AFP Integra. Ya estamos notificados entonces. Fritz Dubois es el director de Perú 21, pero además tiene intereses económicos y financieros en juego, porque es prácticamente director de la AFP Integra. Pero, ¿qué queremos criticar de Fritz Dubois? Fritz Dubois, en su editorial, como ya hemos mencionado, 15 minutos de fama, está criticando a la comisión que investiga los petroaudios del escandaloso caso Petrogate. Entonces, Fritz Dubois, al final de su editorial, dice que deben abocarse con dedicación a la investigación, caso contrario, deberían dar un paso al costado y ceder su lugar a otra comisión. Es decir, que Carlos Raffo sea blindado por la bancada alanista en contra de Mauricio Mulder y otras, que Rómulo León haya declarado que no va más con la comisión investigadora y le haya echado barro prácticamente a la comisión investigadora, que, digamos, hay toda una corriente en contra de esta comisión investigadora de los petroaudios que se la quiere demoler y destruir, implica claramente que hay fuertes intereses de poder, fortísimos intereses de poder, en desaparecer la comisión que investiga la corrupción que tenemos a Rómulo León como punta del iceberg. Ya no quiere declarar más Rómulo León porque sabe muy bien de que su situación es muy comprometedora y muy comprometida y va a seguir comprometiendo a sus amiguitos, ¿no es cierto?, del círculo de poder que hicieron los famosos faenazos. Otra noticia que quiero relevar es la que trae la revista...